El fotógrafo Alex Sturrock, expareja de la cantante Adele, publicó en su sitio oficial algunos retratos que muestran el lado más íntimo de la vida de la artista británica. El hombre nunca presentó a la joven como su novia y tiempo después la dejó, lo que habría inspirado para componer canciones como Someone Like You. ¡Gracias!